¿Y a quién se le ocurre salir con crocs en invierno en tandil en bicicleta? Estoy loco, totalmente loco, pero no, esto me fortalece porque puedo ir a cualquier lugar de la Argentina hasta el más astral y no voy a tener el frío. Yo creo que el frío se combate con el frío. Le voy a hacer caso a mi amigo Jorge Whitman que me dijo, Gerardo tenés que usar casco. Vos andás por todos lados, pero yo sé caer, las veces que me caí, me caí, rodé, siempre voy rodando, no importa, vos usalo igual, das un ejemplo a las demás. Bueno, está bien, lo hago por eso. Gracias Jorge Whitman, Huiti, así que vamos a ir a la bicicleta a ver qué. Gira a la izquierda con dirección a Avenida Espora. Bueno, me cruzo con algunos ciclistas, van rápido, algunos tienen casco, otros no. Vienen con tribunas abiertas, vamos a ver qué tienen acá. Buenas. Gira, obviamente hay algo económico, más o menos bueno. Bien, mirá, arrancamos, lo más económico es el modelito este, que ya viene con regulación, que es un modelito SETA 2700, que viene con regulación, opción de visera, con pleno expandido 3700. No, la diferencia que tiene por ahí de este a este, cualquier producto tiene diferencia al tema de la marca, que este todo es integrado y este tiene separado lo que es la terminación, pero después son bastante similares, por ahí tiene más ventilación. Claro, este es lo que tiene, que es más chico, al ser más chico por ahí se ve más compacto también, porque viene en talle S.M. El hecho de que esté pintado así está bueno. Claro, claro, que termine todo hasta arriba. El hecho de que no se ve mejor. Exacto, exacto. ¿Y cuáles son las razones para las cuales hay que usar casco en la bicicleta? No, por un tema del impacto. Lo que hace el casco, cualquier impacto que tiene, es salvarte el tema de la cabeza. Para mí es un tema de sociedad. A nosotros, lamentablemente, si no nos obligan multándonos, no nos ponemos casco. Yo creo que hoy hay un porcentaje muy grande de gente que hasta en las motos usa casco solo porque le van a poner multa, ¿no? Somos nosotros muy cabeza dura de creer que no nos va a pasar nada. Me incluyo en esa categoría, estoy en esa categoría de quien piensa que no va a pasar nada, pero bueno. Te agradezco, Marta, ¿cómo se nombre? Luciano. Luciano, bueno. Voy a llevar este, me gusta. Dale, dale. ¿Cómo queda con la bicera? Dale, perfecto, sí. Bueno, gracias Witty por la recomendación, acá estoy. Y bueno, usemos casco que nos da un poco más de tranquilidad. Ahora, los automotores, camiones, colectivos, autos en general, funcionarios, lo que sean. Tengan cuidado cuando manejan y denle prioridad al ciclista, a los peatones. Bueno, compré el casco para mí me olvidé. Le poné uno de los riesgos, no me di cuenta. Así que le pido disculpas, pero le pido no. ¿Entré el casco? ¿Var riesgos? ¿Cuántas cosas tenemos que tener para protegernos? Es impresionante esto. Bueno. Está bueno. Yo no usaba casco, nunca usé casco. Si hubiera usado casco, había usado casco Witty porque estoy en una situación mediática. Y de alguna forma es dar un ejemplo para que la gente use casco. Si a mí me pasa algo y me tienen que operar, la cabeza es un gasto enorme, tanto al Estado o a una obra social, lo que sea. Así que, por una cuestión económica también es bueno cuidarse. Gracias. 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 Gracias.